La reforma educativa viene con todo y un ejemplo palpable lo pone la maestra Selene Félix de Ciudad Obregón. Bien, aprendes inglés y te diviertes con tu música favorita de los tucanes. ¿Cómo se dice buchona en inglés? Bravo, bravo, yo nada, me gusta. Bravo, bravo, yo nada, me gusta. Eh, eh, eh. Pues sí, hasta se emocionan, me gusta. Yo estoy emocionado. Buena idea la de la maestra Selene Félix, bravo. Aprendieron, aprendieron, porque aquí qué importa, también nos preocupamos por la educación. Tanto así que acabamos de hacer un, pues, un bonito video para que usted aprenda un poco de español con canciones en inglés. Fíjese en esto. Puta tension. Puta tension, exacto. ¿Cómo están los chavos? ¿Cómo están los chavos? ¿Cómo están los chavos? ¿Cómo están los chavos? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Vendrá? ¡Oh, no! Y no le hizo gracia a Yoko. A Yoko nada. Es mi favorita. ¡Viva la obesidad! ¿Son sonribo o son naik? Son naik. Son ya. No, y a Yoko se hace falta. ¡Oh, no! ¡Aguina! ¡Aguina! ¡Qué por los rayos! AÍ NOS VA LO QUE TRAEMOS DE FUERA. INFORMACIÓN INTERNACIONAL. SIN DUDO EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE NO ES HÉCTOR SUÁREZ GOMÍZ. NO, NO, EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE ES EL PERRO. SOMOS LOS TREES PAPIS DE MUY PAPIS. EXACTAMENTE. HUBIÉRAMOS SIDO MEJORES PADRES, YO CREO. MIRA ESTO, EL PERRO ES TAN BUEN AMIGO DEL HOMBRE, HÉCTOR. ES UN BUEN AMIGO DEL HOMBRE, QUE LE AYUDÓ A ESTE HOMBRE PERRES, VÍA, VÍA. VÍA, 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 VÍA. ES UN AMIGO ASÍ COMO ESTE PERRO. ESTABA EN LA CALLE Y LE DIO CALOR. MIRA. AHÍ ESTÁ. SÍ. UY. Y LE FALLA. ES MUY MALO TIRANDO PATADAS. ES BRASILEÑO. ESTE HEINSE, QUE ASÍ SE LLAMA EL BRASILEÑO, DESPUÉS ENTERÓ QUE ESTE PERRITO ERA UN PERRITO CALLEJERO Y LO BUSCÓ Y LO ADOPÓ. AHORA ES EL PERRITO DE HEINSE. PERO, ¿QUÉMO VES? ES MUY BONITO, ¿NO? ES MUY BONITO, SÍ. DE CHO, ¿TÚ SABES QUE COTEMO BLANCO LE HIZO LO MISMO A UNA CHAVA Y A ÉL NO LO ADOPTARON? TE VOY A AGARRAR, TE VOY A AGARRAR TUS GUAMAS COMO A LA GALI. LO QUE NO SABEN ES QUE ES UN PERRO BOMBERO Y LE APAGÓ UN FUEGO, O SEA, IGUAL LE HABÍA PICADO UNA GUAMALA O UNA COSA ASÍ. AHORA, TÚ TIENES UNA SUGERENCIA PARA LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ¿NO? PERO ES UNA FIRMA A TODOS USTEDES. ELLOS LO QUE NECESITAN SON FIRMAS. AHÍ ESTÁ UNA, POR LO MENOS, YO LES HECHO OTRA. POR LO MENOS, POR LO MENOS, LOS VA A CALENTAR. Y ES MUY BONITO, PORQUE LA HISTORIA SIGUE, DE HECHO, BAUTIZÓ EL PERRO COMO ENSO SÁNCHEZ, SÍ, AL ANIMALITO. ¿DE VERDADO? SÍ, AUNQUE YO NO LE VEO CARA DE ENSO, MÁS BIEN LE VEO CARA DE RON A ESE PERRITO, EL PERRORRÓN, PERRORRÓNCITO. QUÉ CURIOSO, PORQUE ALLÁ EN BRASIL, HAY MUCHOS BRASILEÑOS QUE TIENEN UN PERRORRÓN GIGANTE. SÍ, MIRA, A MÍ ME GUSTABA EL DE XUSHA, POR EJEMPLO. EL PERRORRÓN DE XUSHA Y EL PERRORRÓN DE XUSHA ERA EXCELENTO. ERA MUY BONITO. DA GANAS DE ACARICIARLO, SÍ, 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 SÁBES DE QUÉ, SÁBES DE QUÉ, DE MIMARLO. DE PEINARLO. SÍ, DE BESARLO. DICEN QUE MORDÍA A SU PERRO. BUENO, DICEN QUE LOS CABALLEROS ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. SIN EMBARGO, CHÉQUEN A ESTE HOMBRE EN CHINA, SE AMARRÓ UNO Y LA MITAD DEL OTRO. O sea, QUE YO NO HUBIERA PODIDO. NO. NO, PORQUE ÉCTOR SOLO TIENE UN TESTÍCULO, NO PREGUNTE CÓMO ES QUE LO SÉ. AH, PERO LO PEOR DEL ASUTO ES QUE AHORA USTED YA LO SABE, ÉCTOR SOLO TIENE UN TESTÍCULO. UNO NADA MÁS, UNO NADA MÁS, QUE CON ESO TUVE PARA TENER DOS PRECIOSOS HIJOS. NO SE NECESITAN DOS. NO SE NECESITAN DOS. NO SE NECESITAN DOS. Y LO TUVO CON EL MISMO. ¿Y QUIERES OTRO? TESTÍCULO. SÍ, CON EL MISMO TESTÍCULO. SÍ, SÍ, SÍ. Bueno, CHÉQUENSE ESTE NOVIO Y LO ELEGANTE QUE HIZO CON SU NOVIO. A ELLA LE DOLÍAN LOS PIECITOS CHINOS, LE APRETABAN Y LE CAMBIÓ LOS ZAPATOS. ÉL SE PUSO SUS TACONES, LO CUAL DEMUESTRA QUE CUALQUIER OPORTUNIDAD ES BUENA PARA JOTEAR. DIGO, PARA SER GALANTES. NO, NO, NO. Y LUEGO DICEN QUE LAS MUJERES... OYE, NO TE PONES EN MIS ZAPATOS. AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. AHÍ TIENES. ¿Y POR QUÉ NO MEJOR SE QUEDÓ DESCALZO? PUES NO SÉ, PORQUE ESTABA MUY FRIFRI EL PISO, ¿NO? NO, BUENO, ENTIENDO LO DE LOS ZAPATOS, PERO DICEN QUE EL CHINITO TAMBIÉN QUERÍA CAMBIARLE LA ROPA INTERIOR. ES QUE ESA SI LE QUEDABA, A LA OTRA LE QUEDA HOLGADA, GUANGA. OYE, YA SI ME PUSE TUS TACONES, PRÉSTAME TU ROPA, ¿NO? Y YA UNA VEZ TU NOMBRE. AHORA, EL JOVEN ACLARÓ QUE NUNCA HABÍA USADO TACONES. AH, NO. ESE COLOR, PORQUE NO LE GUSTAN. COLOR CARNE NO LE GUSTAN. EL MUCHACHO ESTÁ MUY MOLESTO. POR CON LAS CRÍTICAS QUE LE YO VIERON EN REDES SOCIALES. NO, WEY, PORQUE NO VISTE EL VESTIDO FLOREADO, NO COMBINADA CON LAS ZAPATILLAS QUE TRAÍA. Y CREO QUE LAS CORTINAS TAMPOCO LE COMBINABAN PORQUE EL PELO SE LO... NO, BUEN, ESTÁ BIEN, SE LO PINTA. Y SE VE QUE NO SON DE SU TALLA, EH. NADIE ME VA A PREGUNTAR CUAL TALLA. ESTA. ESTA. ALIVOSOS, MANCHADOS, ABUSIVOS. GRACIAS, HÉCTOR. GRACIAS, HÉCTOR. Oigan, NO LOS VIO DESDE LA ESCUELA. ASÍ ES. ¿POR QUÉ NOS DANDO LA MANO ASÍ? ASÍ ES. VAMOS A LA SECCIÓN GAY. VAMOS. SON INVERTIDOS. LOS PAPELES. ESTA ES LA SECCIÓN GAY. ¡Adiós! ¡Ah, caray! ¡GOMÍS! ¿Qué mamey te pusiste, GOMÍS? ¡Qué rápido te salen las barbas, GOMÍS! Por si ya cambiaron de pelón, no tienen llenadera, ¿verdad? ¡Siéntate, Ándale! ¡Como ya se fue el otro! ¡Como ya se fue el otro y vienen a exprimir laboralmente a este pelón! ¡No te pongas celosa! ¡Ay, pa' todos! ¡Adelante, mi querido! En esta ocasión vamos a hablar de la edad dorada del ser humano. Esa edad a la que uno llega en donde ya de plano nadie te pela porque cuando... ¿Es cuando llega la lluvia? ¡No! Ese es otro tipo de dorado. ¡Ah! Ese es otro tipo. ¿Cómo que nadie te pela? Por alguna extraña razón, cuando se habla de gays, todos piensan que tienen entre 25 y 40 años máximo. ¡No, también hay viejos! ¡También hay viejos! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Sí! ¡Yo los he visto! ¡Viejos! ¡Sí! Bueno, más o menos. Porque además se pintan las barbas. De esos viejos que le salen canes. ¡Ay, me la voy a pintar! ¡A ver si parezco más joven! No, pues sí. Quiero que le pongan mucha atención a este reportaje porque si el proyecto de esta mujer transexual no se hace, ustedes son los que me van a tener que cuidar a mí en unos 30 años, por favor. Así que pongan atención. ¡No, no, no! Banda, ¿de qué importa? En esta ocasión quiero que conozcan a una persona que lleva macheteándole más de 50 años en la lucha por los derechos LGBT. Y también me gustaría mucho que nos involucráramos todos en su sueño. Samantha, muy buenos días. ¡Gracias! ¡Qué amable por invitarme! ¡Se los agradezco mucho! ¿Cómo era ser una mujer trans hace 50 años en México? Como tuve la suerte de tener amigos de teatro, la gente de teatro es más abierta y me aceptaron siempre, menos yo que me iba a convertir en Samantha. ¿Y de qué año estamos hablando? 1964. Pero lo que ustedes no saben es que en esa fiesta de 1964, donde Samantha estaba bien emperijollada, que les cae el ejército y eso se iba a convertir en un baile de los 41. Pues fíjate que fue, realmente sí nos asustamos y la Xochitl discutía y discutía y discutía con ellos cuando hasta que por fin ya vino con el sargento, yo creo, y con los soldados y entonces ella muy solemne dijo, música maestro, niñas a bailar y nos pusimos a bailar con los soldados. Estás trabajando para crear el primer albergue para el adulto mayor LGBT en toda América Latina. La casa de guía que pensamos hacer y que vamos a hacer, va a ser gratuita para que sea como un club del adulto mayor gay para ir a hacer ejercicio de yoga, ir a bailar, ir a ver películas y primero tuve una casa ya en las manos, ya nos las habían dado y todo, y cuando invité a todos mis amigos y a la prensa para que vieran en qué condiciones estaba la casa, no nos abrieron nunca la puerta. ¿Por qué? Por homofobia y estamos en eso, no podemos, ¿qué podemos hacer ante eso? Este proyecto se tiene que hacer, sería la primer casa de día para el adulto mayor LGBT en toda Latinoamérica y lo está organizando una mujer transexual mexicana. ¡Nos vemos en el estudio! ¡Muy interesante! ¡Qué bien que ella haya podido vivir su vida como, pues, ella ha escogido! ¡Está muy bien! ¡Y qué bonito detalle que hayas entrevistado a tu abuelita, Tocayo, la verdad! ¡Y otra pregunta! ¿Cuando tú seas grande te vas a ir al albergue finalmente? No sé, tú dime, ¿me voy a ir a tu casa? ¡No sé! ¡Yo me pregunto si te vas a ir! ¡Si no sale el albergue me voy a tu casa o la del Tocayo, ¿ok? ¡Gapo! ¡Gracias, Tocayo! ¡Gracias! ¡A regresar! ¡¿Qué importa?! ¡Ven ese ganso! ¡No lo ahorquen! ¡Espérense al final feliz! ¿A quién qué importa? ¡No violenten al pájaro! ¡Terminemos todos juntos empapados de información! ¡El final feliz! No sé si sabías que el perro ya no es el mejor amigo del hombre, no es la mejor mascota. No, no, yo prefiero a mi pájaro, mi pájaro me gusta mucho más que mi perro. Aparte, al pájaro lo puedes acariciar y... Le puedes dar zapes. Darle zapesitos y divertirte mucho como este señor. ¿Qué onda, banda? Acabo de dar una correteada a un animal, que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Veanle las patas, válgame. ¡Eh, quieto, puta! ¡Me estás picoteando! Mi mamá tiene un zoológico en su casa, se lo voy a llevar a ella. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! ¡Me picó! ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Culero! ¡Ah! ¡Pues no, suéltame a la vez! ¡Ah! ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, yo también he insultado a mi pájaro. ¡Despiértate! ¡Ya! ¿Ahora es cuando? ¿O no? Yo conozco a varios que agarran el pájaro como este y aunque les duele, no lo sueltan y no lo sueltan nunca. ¡Ah! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.